Esta noche estamos con... Fernando Landero, presidente de Fundación Teletónica. Bueno, estamos aquí en España para darle continuidad a un proyecto que nace en México hace 11 años. La idea es apoyar a niños con alguna discapacidad física y el objetivo es poder recaudar cada vez una mayor cantidad de recursos para poder apoyar a estos niños. En México hemos construido 11 centros de rehabilitación, hemos atendido 70.000 niños. En esta ocasión en España juntamos 350.000 euros. La idea es juntar un euro más este año. Y el próximo diciembre queremos recaudar una mayor cantidad para poder apoyar un número mayor de niños. Estamos en 13 países a través de la Organización Internacional de Teletones, la Oritel. Y estamos muy contentos y muy agradecidos con toda la sociedad española. Nos falta mucho por hacer. Tenemos más de 15.000 niños en lista de espera y esperamos que con la ayuda de todos esa lista cada día sea una lista menor y algún día pueda llegar a desaparecer con el amor de todos ustedes. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.